Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal asociado a editorin.com. En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de Google Fotos y de cómo crear un collage usando esta aplicación. Así que bueno chicos, si ustedes en este momento quieren aprender a cómo unir dos fotos o también tres, cuatro o más, quédate a ver el video que te lo voy a enseñar enseguida. ¿Qué es la aplicación de Google Fotos? Compartir con un amigo, entre otras opciones. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar un collage y la aplicación nos va a pedir que seleccionemos la foto. O también lo pueden simplemente hacer ingresando al álbum en el cual ustedes tienen sus fotos. En este caso yo voy a seleccionar estas dos de acá y después sí, dándole clic en el más. Entonces miren que aquí también nos van a salir estas opciones, así que yo le voy a dar en collage, que es lo que necesitamos para unir dos fotos. Y miren que aquí automáticamente Google me las une en una sola. ¿Listo? Hay varias opciones para que ustedes las puedan editar. Está por ejemplo esta que las editan de una forma vertical o esta las pone de una forma horizontal. Entonces también todo depende de cómo ustedes quieran la foto. Si quieren algo más didáctico o de pronto más visualmente atractivo, le pueden poner estos filtros. Miren que aquí hay unos que son gratis, por ejemplo este. O también este que es como en forma de fotos. Y bueno, en fin, hay muchos otros que ustedes pueden usar para que puedan hacer el collage de sus fotos, chicos. Aquí simplemente le vamos a dar guardar y listo. Miren que se ha creado el collage. Y lo pueden compartir en cualquier aplicación. Igual como con una foto normal. ¿Listo? Entonces, listo, chicos. Con esto ya han aprendido entonces a unir dos fotos en una sola. Bueno, chicos, como ven, ha sido muy sencillo crear estos collage usando la aplicación de Google Fotos. Así que, bueno, los invito a que lo hagan y también que usen las diferentes temáticas que nos da la aplicación para que queden acorde a la ocasión en la que ustedes necesitan crear estos collage. Así que, bueno, amigos, recuerden que si este video les fue de gran ayuda, le pueden dar like y también suscribirse al canal. Hasta pronto.